Estoy tan emocionada con este vídeo. Si piensas que Revit es genial pero que podría mejorar en unas cuantas cuestiones, esta app va a facilitarte muchísimo el trabajo y por tanto la existencia. Hemos estudiado cada una de las apps que componen uno de nuestros plugins favoritos y cuando termine este vídeo vas a saber exactamente cómo utilizarla. Este plugin es DROOTS y es que cuando en su día hicimos una lista clasificatoria de mejores plugins de Revit por categoría, este plugin estaba pues casi siempre en las primeras posiciones de cada una de las categorías. DROOTS es un plugin de Revit, te lo descargas de su web simplemente introduciendo tu email, nombre y ya está. Lo tienes completamente a coste cero. ¿Para qué lo vas a utilizar? Pues mejor te lo enseño. Una de mis favoritas es Sheetlink. Con ella puedes vincular Revit con Excel y con Google Sheets, que Google Sheets cuando yo vi eso pues me dio mucho subidón porque realmente yo soy fan de Google, adicta de Google. Y funciona así. Vale, imagínate ventanas. Te dice los parámetros que están disponibles y hay dos alturas. Read only de tipo y de instancia. Isolate selection. Puedes utilizar la habilidad de usar vista de existentes o visualizar solo aquellos elementos de una section box. Export. Open Excel file after export. Export to Google. Ya solamente con el primero en Sheetlink estoy flipando con todas las posibilidades que esto trae. Ok, pues ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a ShareFolder, vamos a MyDrive, ya está subido. Y aparece en amarillo o en rojo. En amarillo de tipo read only, si solamente se puede leer. Y esto en teoría sí que lo puedo cambiar. Así que vamos a hacer esto. Y vamos a cambiar un par de ellas a 2300. Y la altura de antepecho de esta la vamos a poner que es 100. Y de esta otra 100. Y vamos a ver si me deja a llevármelo. Import, import from Google. Model updated successfully. Vamos a hacer una tabla de planificación de ventanas. Dice que han actualizado así tan fácil el modelo. Y quiero ver si eso es cierto. Porque en ese caso se acabó hacer esto con Dynamo, claro. Es mucho más agradecido esto. Fácil y rápido. Así que voy a poner tipo. Y vamos a subir esto aquí. Y aceptamos. Y efectivamente, 2300. Y había cambiado otra cosa, ¿verdad? Había cambiado la altura del antepecho. Se ha quedado como en blanco en las dos que le he ido a dar a cambiar. Igual es porque no se puede cambiar. Pero el 2300 sí que está. Voy a darle a resaltar en modelo. Y efectivamente, mire 2300. O sea, The Roots, puntazo number one en este Sheet Link. Me parece la leche poderlo cambiar en un Google Sheets. Es cierto que si tu Google Sheets está tan petado como el mío, va a tardarte un minuto en cargarte todo lo que tienes en el Google Sheets. Pero, oh my god, lo que supone esto para trabajar en equipo, de poderlo hacer con el Google Sheets, es increíble. Dos. Sheet Gen, que imagino que viene de Sheet Generation, cambia el juego a la hora de hacer planos y vistas para Revit. ¿No me crees? Pues mira cómo funciona. Nice. View List. Vale, estos son los planos que hay. Si hacemos New Sheet, vamos a poner 20. Y vamos a basarlo en esta. Y le vamos a dar a crear. Se han creado. Vamos a exportar esto Sheet Generation a aquí y lo voy a abrir. Y vamos a llamar a esto plano 1 hasta el 19. Importamos este. Abrir. Se cambia y le damos a aplicar. O sea, esto ya te digo que esto es una maravilla. Y puedo cambiarle también el número de plano. Vamos a ver, lo vamos a pegar aquí. Esto. Vamos a abrir otra vez. Este. Y le voy a cambiar el número. Guardamos. Y vamos a importárnoslo. Vamos a darle a aplicar. Se ha cambiado solo. O sea, amo este plugin. Plugin. Entiendo que el Rename es, por ejemplo, cuando está ya hecho. Ahora. Cuando está ya hecho, le das a aplicar y ya está. Lo tienes hecho. Y aquí, claro, te vienen lo que puedes ir metiendo en la plantilla. Pero qué maravilla es esta, por Dios. O sea, lo hace basándote en un plano anterior. Pero vamos, está maravilloso, maravilloso. Este Sheet Generation. Totalmente, totalmente recomendable. Es una pasada. Vamos a poner un poco más para atrás. Y esto, vamos a bajarlo un poquito más, ¿no? Reordering. Te da la opción de reordenar lo que te dé la gana. Siguiendo diferentes métodos. ¿Qué como? Pues te lo muestro. Reordering. Reordering. Furniture. Quiero todo. De todos los tipos. Y quiero que empieces en el 1. Vale. Prefix. Ah. Draw Detail Line. Annoy Elements. Tan, tan, tan. Model Line. Detail Line. De aquí a aquí. Y vamos a ver. Reordering. Furniture. Furniture. Renumber successfully. Ok. 1, 3, 5. Es justo lo que toca. 1, 3, 5. Y ya está. Seguida Furniture. Todo. Y los tipos. Todo. Y le digo manually. Tengo que ir seleccionando. Me gusta. Así yo creo que es mejor. Que es más fácil. Y una vez hecho esto. Le digo ok. Y dice oye. Duplicate Mark Value. Vale. Pero me lo ha hecho. Por cierto. Te voy a dejar el enlace a la web de Roots. En la parte de abajo. Para que veas donde te puedes descargar esto. Y prosigo. 4, Param Manager. Es lo mejor que he visto en cuanto a gestión de parámetros en una aplicación gratuita. Tenemos también Param Manager. Que es el gestor de parámetros. Y aquí la verdad que tengo muy poquitos parámetros. Pero puedo añadir parámetros. Y ves que efectivamente me vienen como compartidos. De texto por efecto otros. Pero puedo decirle. Oye. Pues este es de distancia. Este es una URL. Este es un Sino. Y este es un texto de líneas múltiples. Y vamos a poner aquí Disk. Vamos a poner aquí. URL fabricante. Y vamos a poner aquí. Comprado. Y vamos a darle Apply. Y te dice. Selecciona las categorías. Vale. Hay que meterlo en una o varias categorías. Y si lo aplicamos. Y vamos a. Gestionar. Parámetros de proyecto. Aquí me han aparecido los parámetros de proyecto. Y voy a investigar el View Manager. ¿Qué hace este View Manager? Te dice el tipo de vista. A ver. Sería parámetros. Nivel de detalle. Escala de vista. Recorta. Bueno. Voy a coger todo. Ok. Oh. Me aparece todo esto. Y puedo cambiar desde aquí. Y puedo cambiar desde aquí las escalas. Y puedo cambiar desde aquí la disciplina. Y puedo cambiar el número de detalle. Caja de referencia. Le puedo aplicar una caja de referencia. Si tiene caja de sección o no. Si quiero recortar la vista o no. Y puedo exportarlo. Esto. Voy a primero aplicar y luego lo voy a exportar. Porque es que. ¿Qué clase de magia negra es esta? De roots. Esto es magia negra. Export. Guardar. Y claro. Lo puedo cambiar. Como siempre. En Excel. View Manager. Ayer otra para sí o sí guardarte. Aún me quedan tres de mis favoritas de de roots. Y esto no está yendo en orden de preferencia. Simplemente te estoy diciendo lo que más me gusta o lo que es top de de root. Family Reviser. Yo esta la utilizo todo el rato en implementaciones. Y es para ti si tienes que estar continuamente adaptándote al web, cambiando estándares de nomenclatura y básicamente renombrando familias según los criterios de este manual o de esta guía de la empresa. Y del proyecto por cierto. Este ya en su día lo comentamos. Este Family Reviser en su día lo estuvimos viendo para parámetros o plugins de familia. O sea que ya estaba en mi radar antes de hacer esta review. Y te voy a dejar por aquí el vídeo de aplicaciones o plugins de familia si quieres echar un vistazo. Y este estaba en el top. Pero bueno, aún así lo voy a volver a curiosear. Porque igual han cambiado algo, ¿sabes? Ay Dios, es que es genial. Vean, voy a coger mobiliario y puedes exportar, importar y editar. Y a mí lo que más me gusta es esta parte de editar el nombre. Puedo coger solo las de modelo y decir búscame árbol free. Y puedo coger esto y decir vale, es que esto tiene un prefijo que vamos a poner árbol. Selected. Y ya ves que me aparece aquí y si lo doy a aplicar se me cambia el nombre de estas familias. O sea, esto para cumplir el mismo execución plan es maravilloso. Y ves que si busco aquí ya árbol, buscar, ya me aparece aquí lo que he cambiado, que le he cambiado el nombre. Entonces a mí esto me parece de lo más poderoso porque puedes renombrar las familias súper rápido. También puedes cambiar las seleccionadas o las de la vista activa. Con OneFilter, he alucinado, te sirve para poder hacer tus propios criterios de selección con las reglas que tú elijas y luego te puedes guardar esa selección específica para ti. Es decir, que para trabajar con cosas concretas de proyectos es súper útil. Ah, y lo del color, puedes cambiar la visualización de estas cosas que has filtrado, lo cual es súper chulo para poder trabajar y localizar rápidamente tus elementos. Voy a coger ventanas, apply to views. Esta es 3D, ¿verdad? Ok. Apply colors. Ok. Sí, vale, ahora sí, 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 vale, me han puesto las ventanas según el área en verdecito o en rosa. ¡Oh! ¡Qué maravilla esto! Y me ha hecho una leyenda. Deerrut se sale. Deerrut se sale, esto, no sabes cuánto tiempo se pierden a hacerlo. A mí el hecho de que esta gente sponsorice un vídeo es para dar volteretas de espaldas. Ok, vamos a seguir investigando. Voy a ver selections manager. Me voy aquí. Interesante. Esto es lo que había guardado antes, de techos y suelos. No guardar. ¡Ah! Me lo selecciona. Vale, 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 vale. Esto yo no sabía que hacía eso. Entonces, vamos a ver un segundo. En el OneFilter tenemos las selecciones y podemos decir dentro del whole model. Vale, vale, vale. Un segundo. Porque tenemos que crear el filtro. Mobiliario. Y luego dentro del mobiliario vamos a decir que sea de familia y tipo. Equals bar chair. Filter. Y si le digas Save Selection, le pongo bar chair. Lo guardo. Y él me aparece aquí. y lo puedo seleccionar y ya ves que está seleccionado ahí. ¡Qué maravilla! Porque puedes ir guardando tus propias selecciones y esto para trabajar con categorías específicas es la leche. Me queda la última que es de las más singulares por lo que es capaz de hacer. Algo que creo que todos hemos deseado cuando hemos trabajado alguna vez con Excel y Revit y Revit y Excel y no, no es la primera que te he enseñado en el principio así que madre mía como es esta aplicación. Antes de enseñártela si todo lo que te estoy enseñando, todo lo que estás viendo te está haciendo explotar los sesos y has tenido que pararte y limpiar un poco la pantalla de tu móvil o de tu ordenador del resto de neuronas que se han quedado por ahí pegadas déjame un emoji de un cerebro. Déjame un emoji de un cerebro en los comentarios para yo saberlo. Esto me ayuda a mí a ver que has llegado hasta aquí en el vídeo y al algoritmo para entender que este vídeo es importante. Última, 7 más 1 y luego te cuento la exclusiva. TableGen se llama, te permite traerte las tablas de Excel con su format. Sí, como lo hayas puesto en Excel, bonito, con sus columnas, con todo unido, con lo que tú quieras, te lo puedes traer tal cual y te lo traes como una vista de Revit que puede ser de diferentes tipos. A mí esto me ha parecido la bomba puesto que no tienes que falsear tablas para que te traiga una información tal cual la has trabajado en Excel. Aquí lo imprescindible es hacer una región en Excel. Aquí estoy haciendo una región que se llama Sportarty Roots y lo guardas en Excel como región y luego lo que hacemos es traernos el Excel y lo podemos poner como leyenda, drafting view, etcétera, etcétera. Aquí veis en una primera aproximación que lo pegué todo mucho en el Excel y por eso se me quedaba como pegado en Revit. Así que es importante separar bien las filas y las columnas para que te quede en el Revit tal y como tú lo tienes pensado que te quede. Aquí ya ves que si vuelves a traerte lo mismo y le das a aplicar se te actualiza con el nuevo formato y creo que es una ventaja brutal traértelo directamente según está trabajado de Excel aquí. Sin tener que falsear ningún parámetro ni dato para hacer tablas falsas. Esa es la ventaja de este plugin. Ok, pues me di cuenta de que me faltaba por instalarme este de ProShits y probarlo así que me he dispuesto a hacerlo. Este programa me ha instalado automáticamente este PDF24 con esta ovejita y la verdad que tiene pintaca. Entonces lo que haces es que tienes aquí todos los planos. Voy a seleccionar estos y le voy a dar a formato y mira, te sale aquí el PDF. PDF, DWG, DGN... A ver, que sí, que somos milenial, que lo queremos todo rápido. Pues ahí ya veis los formatos que trae y si te lo descargas ya vas a ver todos los formatos que trae. ¡Pero seguimos! Me lo está dejando en una carta que es Cusers, Luisa, Documenty, Roots, ProShits. Vamos a ver lo que hace estos genios. Parece que lo está sacando todo. Voy viendo Cusers, Luisa, Documents y mira lo que está haciendo. Vale, voy a ir abriendo un PDF y veo pues que me ha sacado el PDF perfecto. Pero también me ha sacado el DWG, el CPC y esto son las imágenes del propio plano. Yo creo que no tengo TOCAD, que tengo civil, pero lo voy a abrir a ver qué ha hecho. Pues así lo ha dejado. Pues perfecto muchacho. Es la exportación por defecto. Vemos que para crear funciona, que los formatos los puedes exportar a la vez y que exporta justo lo que seleccionas. ¡La exclusiva! Este mes The Roots va a sacar The Roots One en español, Spanish Amigos. Así que por fin, si lo del inglés te echaba un poquito para atrás, lo vas a poder tener totalmente en tu idioma nativo. Ya puedes revisar su web si lo quieres tener en español. Gracias a The Roots por ser geniales, haberme ahorrado cientos de horas de trabajo y por sponsorizar este vídeo haciendo posible la divulgación de las metodologías BIM. Te dejo por aquí un vídeo del canal de The Roots para que le puedas echar un vistazo y recuerda suscribirte. Un saludo enorme. ¡Chao, chao!